Sabes, de verdad que lo intento, quiero cambiar, tener buena salud y hábitos positivos, quiero ser feliz, pero a medida en que me acerco ese ideal de mi, esa mejor versión de mi, la vida simplemente me golpea, haciéndome creer que nuevamente no puedo, y mirando arriba desde ese hoyo que he vuelto a caer, siempre vuelvo a pensar si vale la pena, volverme a intentar. Dirigida por Martin Scorsese y protagonizada por Robert De Niro, Taxi Driver es una de las mejores representaciones cuando hablamos de soledad, locura y masculinidad. Estrenada en 1976, la historia de un taxista nocturno en una ciudad podrida en locura y violencia, puede ser perfectamente acoplado en el mundo actual, que moría por un objetivo en común, presentía el final apocalíptico y que encontraba en su propio reflejo algo que no debía confiar, en sí mismo. La cinta es húmeda, sucia y crisposa, otorgando una experiencia al espectador de estar viendo una revista o libro pulp, que más tarde lo llamaría Neon Noir. Esto en ciertos sentidos es la encapsulación de la decadencia del mundo americano después de la guerra de Vietnam, que funciona como ventana a la historia ficticia y revelada de las películas de blanco y negro de los años 50. Este filme es una revolución del nuevo Hollywood, llamada así a soltar la toalla, a tener un personaje tan simple en esencia, a un conductor de taxi, Robert De Niro conductor, que con una mirada perdida, acciones impredecibles y una mentalidad paranoica, logra dar en el clavo a toda esa muchachada que lo estaba perdiendo a llenos lejanos setentas, que intentaba curarse de una autodestrucción, escapar de una autodestrucción. Cosa que en este video intentaremos investigar. La soledad absoluta ocurre en un lugar lleno de gente. Paul Schroeder, el escritor de la película, llamó así a su proyecto. Una película de soledad basándose en la experiencia de otros jóvenes y suya misma, construyendo un concepto de historia realmente vivida a menudo en las calles de Nueva York. Y en el que conocido como un lugar de glamour y bendición, puede ser también un lugar de perdición. En algunas entrevistas menciona cómo S escribió el guión tratándose de un animal salvaje, que le saltó encima mientras vivía una pesadilla amorosa. Crafteando la idea y llegando finalmente en duros 10 días a este concepto simple, un taxista como metáfora de soledad extrema. Haciendo alusión involuntariamente al hombre que transporta las almas perdidas de un lado a otro en el más allá. Caronte Siguiendo a Travis Backel, vemos un reflejo de una perdición masculina. Un desamparado hombre que busca propósito, que deambula de un lado a otro sin poder dormir, y exponiéndose a lo peor de una ciudad de infierno. Gracias al guión centralizado en él, todo se encuentra estructurado para que veamos los sucesos de este carrusel nauseabundo, haciéndole notar al espectador única y exclusivamente lo peor de la humanidad. Club nocturnos, dealers, prostitutas, pervertidos y dementes. Todo con el afán de justificar un acto en contra o pensamientos de rechazo a un mundo que ha olvidado. La demencia de un mundo que lo olvidó. La soledad me ha seguido toda la vida, en todos lados, en bares y autos, en aceras y negocios, en todos lados. No hay salida, soy el solitario de Dios. Verás el contexto histórico de esta película Backel. A finales de la guerra de Vietnam, el mundo americano se encontraba en una crisis de identidad. El mundo ideal creado por los yanquis se desvanecía frente a ellos. Las minorías, los estudiantes, las mujeres, todos ahora se encontraban ya fastidiados por un sistema por el cual pocos se privilegiaban. Traducido esto a la industria del cine, podemos notar al avenir de este colapso patriota, a la hora duda si el sueño americano podía valer la pena. Los años 10 y 20 fueron la cuna de la creatividad muda, que mostraba las maravillas de los seres humanos. Se hacen acrobacias, mundos o clamor. Los 30 y 40 construyeron normas de producción, usando el poder del monopolio para hacer orden con códigos de censura y exclusividad. Cosa que rompería los 50 y 60 por usar trucos propagandistas o sutiles en provocar que la gente se uniera a la patria, o simplemente ser un héroe. Trayendo las patas a los 70s a un mundo que estaba harto que lo persuadicen por tomar partido político o apoyar a la guerra. No una, dos, o tres veces. Cuatro. Y con nadie más. El mundo entonces abandonó la idea de héroes, para ahora mostrar sujetos imperfectos. Que necesitaban un lugar al cual recurrir y ser representados en la pantalla grande. Y por lo menos sentirse empático después de estar en una protesta y evitar ver al, no sé, el jodido Mickey Mouse. Travis Backel es un veterano de la guerra tropical, que decide curar sus traumas deambulando su mente como pasajero con los habitantes de Nueva York. Deja que todo esto la tormente, no intentando ignorarlo y buscar una mejor solución que seguir escuchando la bruma del mundo. Tragándose lo que hacen en la parte de atrás de su auto, en la tele, a su espalda y hasta enfrente suyo. En la mente de este chico vemos una seguridad quebrantada, dejando ver al espectador que guarda un as bajo la manga. Y no es finalmente llegar a sacar a la chica que le gusta, hacer ejercicio o comer propiamente, buscar un trepleo o simplemente platicarlo con sus colegas. Es no dormir y ver pornografía en el cine. El guionista de esta película escribió esto sin un joven sin rumbo, en el que digamos, pondría en similitud a su estado actual como persona. Los pensamientos de una víctima social. Un término que incluso lo tenemos reflejado ya con personajes recientes que probablemente conoces, que usan sus estados mentales como la consecuencia de un mundo mal estructurado y que se aprovecha de su bondad. Reflejando que el mundo no es lo suficientemente bueno para perseguir tus propios sueños. No, dicen esas películas. El mundo está hecho para que algunos realicen sus sueños. Y tú, les ayudes a completarlos. Durante casi una media hora vemos un hombre libre que quiere completar sus sueños. Hacer algo, como él dice. Intenta hacer amistades con una chica, llevándola a un cine para adultos, busca un trabajo con un guardia de seguridad y hace altruismo con una prostituta. Pero todo eso de una manera inmadura, sospechosa y estúpida. Como si de un momento u otro no tuviera la menor idea de cómo funcionan las personas. Como un ser extraño. Porque, ¿cómo funciona la gente? Se pregunta él. Solo quiere ser ese caballero blanco que tanto éxito tuvo en el pasado. Tradicional, guerrero y bondadoso. Un hombre por excelencia. Pero todo fabricado con los pensares de un hombre también. El impacto e importancia de esta película es la representación de la soledad y la sociedad en los setentas. Volteando hacia atrás, es conocida como un tiempo radical que rompía el estilo organizado que veías atrás. Y casi aprovechando el levantamiento de la censura, con la liberación de los códigos HI, para mostrar sexo, violencia y ocio. La gente, las audiencias, voltearon a esto como una realidad misma. Aceptando esta ola de vicios que reemplazaba la tradicional forma de jugar. Y que ahora llenara exactamente hacerlo a la casita. Si no, de manera alborotada y descarrilada. Los héroes están muertos, proponen los setentas sin Martin Scorsese joven. Travis Bakel en un arrebato se rasura la cabeza. Empieza a fabricar armas. Se prepara para un atentado contra la sociedad. Busca su objetivo y cuando está a punto de disparar, éste simplemente se desvanece. Durante toda la película, nosotros, los espectadores, esperamos que hiciese algo. Alguna cosa de valor. Pero solo se encontraba esperando un peligro o evento para que pudiera meter las manos. Hubo uno y otro, pero solo en vez de ayudar, emperaba las cosas. Cuando quiso ayudar a la pequeña prostituta, la audiencia esperaba que éste entrara a rescatarla como princesa en apuros, matando a sus padrotes y clientes. Pero dentro de un apartamento, la acción es brutal y violenta. Tanto que para una primera versión de la película, Scorsese tuvo que recortar ciertas escenas y cambiar la colorización de la sangre. Porque era demasiado fuerte. Más aún, el acto sonando y pudiendo ser algo heroico, simplemente es algo anticlimático. Solo es un crimen más. Un arrebato más. Un loco más. Cuando salió Taxi Driver, la gente probablemente la entendió de diferente forma. Pero como héroes pop de nuestra época, Travis se ha vuelto como un modelo a seguir. Un héroe. Un vigilante. Alguien que hizo algo. Pero cuando volteamos a verdaderamente ver esta cinta, notamos que no es del todo así. Solo es un hombre perdido, que no mira atrás de su propio reflejo. Y como espejo, solo vemos lo mismo que se niega a ver. Nosotros. Taxi Driver es una advertencia. Porque cuando la vida nos logra vencer, podemos caer en el peor agujero de todos. En la peor versión de ti. Al liquidar a todos los opresores de la pequeña, creemos que el taxista muere. Pero pasamos un elipsis sospechoso con él escribiendo nuevamente su monólogo. Tiene el evento del rescate pegado en la pared y una carta según escrita por los padres de Iris. Toda esta calma y retorno que hace al inicio de la cinta preocupa al espectador. Haciendo cuestionar la sanidad del narrador por saber si todo fue real. Si lo que vimos fue real. Si nada fue real. Porque Travis nuevamente se encuentra igual. ¿Ha ganado? ¿Ha vencido? No logró hacer nada y cuando tiene la oportunidad de nuevamente hacer las cosas bien. Solo conduce. Y no voltea atrás. Ni siquiera para volverlo a intentar. Porque finalmente sigue siendo ese hombre perdido. Que solo espera ese cambio querido. Pero lo ignora. Y no se da cuenta. Que ya lo dejó atrás. No. No lo es. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.